Hola amigos, este es mi último charango lo terminé hace un par de meses está hecho con materiales muy especiales aquí esta es la cabeza de la pala donde le hice un incrustado en conchanacar y otras maderas exóticas de un tucán que representa la parte alta de los cielos en la cosmología andina aquí el diapasón está hecho con un palo rojo de sangre que se llama Bloodwood es de Brasil tiene la culebra que representa el mundo de abajo, el submundo y acá en la boca de resonancia es un puma que es un diseño sacado de una vasija moche de 2000 años y está hecho en diferentes tipos de maderas exóticas, hueso y conchanacar para los ojos la tapa es de pino abeto o Sitka de Canadá el puente y la chapa de la pala son hechas de jacarandá brasileño que ya no se consigue la parte de atrás del charanguito está hecho en una sola pieza sólida de jacarandá de Bolivia es un palo de rosa muy hermoso, muy exótico y en esta calidad es prácticamente muy difícil de conseguir este fue un obsequio del maestro Luis Conde de famoso constructor de guitarras de Quito me regaló el casco para hacer este charanguito le hice un labrado de un sapito para representar también la selva tropical y acá como pueden ver le añadimos un previo si le da la vuelta para un previo para hacerlo electroacústico es bastante pequeñito nada más como si ven mis dos dedos tal vez tres dedos de ancho y acá por dos dedos de así que es una cosa muy pequeñita y muy discreta y así es como más o menos suena y así es como más o menos suena y así es como más grande y así es como más fácil de poder o t Es el charanguito ¿Ya le he parado?